Acabamos de pasar el muro. Tiene yo creo que unos 70 grados de inclinación. Algo complicado. Gracias a las cuerdas y a la técnica de lujo, logramos pasar muy bien, con seguridad y todo. Ya nos falta un buen pedazo. Estamos terminando de organizar todo, ya para dar el siguiente paso.